¿Qué hay, fagales? Soy Kira y esto es God of War. Seguimos aquí con Kratos y Atreus, justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo. Abrimos este cofre que contenía otra de las manzanas, nos faltaría una más para poder aumentar nuestra vida. Y antes de continuar, vamos a entrar al menú, porque he estado fuera de cámara mirando tranquilamente y tenemos aquí varias ramas de habilidades. Aquí sería combate a distancia y el combate cercano. Aquí tendríamos el escudo, porque esto sería el tipo de combate que tenemos con el hacha, cercano y a distancia. Esto sería el escudo por un lado y la ira por otro. Y aquí tendríamos a Atreus con su arco. Y luego algo que ponéis combate mágico, que eso es algo que está todavía bloqueado. De hecho pone habilidad oculta, continúa la historia, continúa el viaje para revelar esta habilidad. Y esto es algo que no sé si en algún momento del juego te dice Oye, que la experiencia que estás ganando la puedes gastar en mejorar a Kratos y a Atreus. Pero como, ya digo, he estado fuera de cámara echándole un vistazo tranquilamente, he visto que tenemos experiencia para hacer alguna habilidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos aquí, en combate cercano, mantén R2 para atacar brutalmente con el hacha y causar un daño considerable. Haríamos más daño. Mantén pulsado R1 para atacar con el hacha a varios enemigos e inmovilizarlo. Y en este caso tendríamos un combo, ¿no? R1, 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 R2. Que es un golpe fuerte. Me gusta este. Lo que no termino de entender es la parte de abajo, la de bonificación adicional. Aquí pone requiere poder runico, requiere poder runico y aquí requiere reutilización. No sé si eso es algo que todavía no hemos conseguido. O si es algo que va ligado a las gemas que llevamos en las armas. Porque esto también son runas. Pero bueno, iremos poco a poco viéndolo. Me ha gustado esta, la del combo. Así que la voy a comprar. Y todavía nos quedan 383 de experiencia. Que para Kratos no podemos hacer nada. Pero para Atreus sí. Y me gusta esta. Nos quedarían dos. Atreus ayudará a Kratos cuando los enemigos estén en ciertos estados vulnerables o ataquen a Kratos. Y esta Atreus puede utilizar diversos ataques que causan un daño de aturdimiento considerable a los enemigos cercanos. Si Atreus me ayuda a aturdir enemigos. Y eso significa que mientras están aturdidos. No solamente son más débiles. Sino que no me están atacando. Para cuando vengan estas hordas como las que hemos visto en el anterior capítulo. Me vienen muy bien. Así que vamos a hacer esta. Vale, así mejoramos un poquito al padre. Y otro poquito al hijo. A ver cómo sería el combo. A ver si sin enemigos se puede hacer. Uno, dos, tres. Voy a spamear este combo hasta el fin de los días. Y a ver. Ahora no sé muy bien si el camino principal era por allí o por aquí. Pero como en este juego sí que parece que se puede volver atrás mierda. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Vale. Que se me olvidaba que este no admitía el hacha. Ay, he perdido la oportunidad de rematarlo. Vale. Y esto sería para la ira, ¿no? Antes de... Mierda. Otra bruja. Otro espectro. Qué bien. Acompañado de más de estos. Vale. Primero vamos a encargarnos de este. Me he quedado vendida, ¿eh? El hacha. Joder, no hay manera de cortarle el ataque. Joder, macho. André, ¿tú no se suponía que me ibas a ayudar? Pues empezamos bien. Pues menos más que lo habíamos mejorado, ¿no? Madre mía, vamos a morir veces, ¿eh? Vamos a morir veces. Si este es el principio, no me lo quiero ni imaginar. Cuando estemos en el final. Pero a ver, ¿puede ser entonces que este sea el camino principal? No tiene por qué. No tiene por qué de ser así. Que salgan enemigos no tiene por qué ser siempre porque sea el camino principal. Pero es que entonces... Allí es que también se puede subir por arriba, ¿lo veis? Vale, aquí también hay enemigos, ¿lo veis? O sea, no tiene por qué ser... Que sea el camino principal, pero... O sea, no tiene por qué ser el camino principal. ¡Oh, por dónde pasa eso! Ya estoy Vale, tenemos una nueva tarea Contra la pared Cuelga unos cuadritos Pone Clava a los enemigos a la pared Vale Digo, cual Digo Como últimamente no leo nada bien Digo, eso de Cuelga unos cuadritos Me he quedado así Vale Clava a los enemigos a la pared Lanzándoles el hacha Con R2 Cuando Vale Vamos a hacer que no muro Vale ¿Eso se puede romper? ¿Eso es algo? Ahí parece como si pudiera tirarlo Eso me acaba de dar algo Y eso de ahí es un cofre Pero ese cofre lo hemos abierto, ¿no? Ese cofre creo que lo hemos abierto ¿O qué? Bueno, siguen saliendo chispitas No sé, lo mismo no Muchas cosas, ¿eh? Muchos caminos veo aquí Vale Este es otro de esos murales Otro Dice que se llama Rungnir Madre me habló de él Un gigante guerrero Con cuerpo de piedra Parece que estuvo En una batalla muy grande Ahí está Odín Thor Y la serpiente del mundo ¡Oh! Thor debió de arrancarle la cabeza ¿Ves? Pero mira El cuerpo de Rungnir Lo aplastó Idiota Pues hemos encontrado el segundo Que creo que eran once Sí, efectivamente Santuario se ha encontrado Dos de once ¿No te cuenta la historia de este? No pone que los encontremos todos Pero no te pone exactamente La historia de este O sí En algún lado Creo que estaba A lo mejor en el códice Aquí Un poderoso gigante De hielo y piedra Parece que tuvo Una pelea terrible Con dioses Aesir y Vanir Lucha contra Thor Y parece que ambos Salen perdiendo Vale Eso vamos a dejarlo Por si no hiciera falta Más adelante Vamos a subir por aquí Esto parece vida Pero como más grande Ah no Esto cambia Vale Esto también estaba En los clásicos Oye ¿Y por qué es blanca? Verde Verde es vida La roja La ira Y la blanca A lo mejor la blanca Es experiencia O plata Vamos a ver Experiencia Vale En este caso Nos interesaba más eso Porque lo otro Lo tenemos a tope Como me mola Que siga teniendo Esos guiños A los God of War Clásicos Los cofres Pues Estas lucecillas Rojas Verdes Que ya sabemos Que son O para una cosa O para la otra Claro Habían unos cofres Que cambiaban de color Y entonces Tú podías elegir Lo que querías Me he acordado Automáticamente Al ver lo que cambiaba De color Me he acordado Mira aquí Vale Ya he visto Esa lengua antes Madre mía Entre que Tú hay que no sé Leer últimamente Y los nombres Vamos a ver Es Svartalfain Sellado El reino de los enanos Está asegurado Con la promesa De proteger Los de los caminantes De Yel Asgard Se ha convertido En custodio De su frontera Ahora los Vanir No esperarán Que Svartalfain Los ayude Gracias a la previsión De Odin Los elfos Tienen suficiente Distracción El plan Sigue su curso El criador De cuervos Estoy bajando Para ver Si el cofre Ese Si lo he cogido O no Que yo creo Que sí Pero como hemos Tirado una cosa Al suelo Mierda Dos toques Y me ha matado Ostras Vale Pues por ahí No había bajado Por ahí No había bajado Vale Esto sí Está abierto Arriba ¿Lo ves? Pero porque Hemos venido De aquí ¿No? Vamos a ver Si consigo saber De dónde Cojones Hemos venido Vale Esto no lo había visto Antes Vale Yo creo Que a lo mejor Hemos venido De ahí Hemos venido De ahí Y hemos saltado A la escalera Pero realmente Podíamos bajar Más Que eso En su momento No lo ves Porque a ti El juego Porque a ti El juego Te dice Que subas ¿Esto qué es? Eso no tiene Buena pinta Lo mismo No sale Algún monstruo De barro Por ahí Vale Vale No, no, no No, no, no No tenemos márgenes Si nos toca Estamos muertos Si además Todo este tipo De retos Son mejores Ahora Porque Con la calma Vas practicando Vas cogiéndole el rollo Y así Más adelante Cuando realmente Hayan hordas Más peligrosas Rivales Más fuertes Ya tienen Más cogida En las mecánicas Vale Vamos Ya Más 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 Ahí está Que te den por culo Hi-Fi Atreus Hi-Fi Dale No está No está el rollo No está el rollo Atreus ¿Qué es eso? Ah, vale, que merezca la pena Si tenía guardián Tiene que merecer la pena Oro de Aegir Plata Y ponía acero, ¿no? Porque aquí también tenemos Una pestaña de recursos Tenemos ahí oro Y el acero Y aquí tenemos las manzanas Y volvemos a tener Ya 420 de experiencia Dentro de poquito Podemos seguir Mejorando habilidades Esto me llama un montón La atención Había por aquí Ahí está Y la que antes había tirado Estaba mucho más arriba ¿Dónde está? Porque la que he tirado antes Estaba ahí arriba del top ¿Dónde está? Me han robado mis monedas Hostia Hostia Sí, la imaginación Y las ideas No des ideas Estoy escuchando A la gata ¿Qué es eso de ahí? Saluda a la gente Dile, ole Y soy la que llama Las puertas siempre Y como no me abres Las puertas Me he colado Por la ventana ¿Eh? ¿Te vas a portar bien Mientras juzgamos? ¿Sí? Qué cosita bonita Venga Acuéstate Vale, pues vamos a seguir A ver si La menina nos deja ¿Eh? Que por cierto Se llama Bagheera ¿Eh? Como la pantera Del libro de la selva Díselo tú Mi vida Y le llamo Bagheera Venga, vamos allá Allí tenemos esa zona Con una cadena No sé ¿De dónde se llegará? Bueno, si parece Que aquí se puede dar la vuelta Pero antes Estos Dale ¿Pero por qué no le da? Ahí, fuerte Dios Creo que lo tienes Totalmente Pero sin cae ¿Eh? Bagheera No te empiezas a mover Cariño No, 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 no No, 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 no No metas el hocico ahí Ay, la madre Que la parío Usa la flecha Lista Fuego, enemigo Fue Vale, ahora vamos a Burfi, brujo Mierda, más de esto Joder, no me van a dejar Mierda Tarde Se que primero me quiero cargar Lo que más Mierda Vale, podemos ir ya por la bruja Joder, me persigue Listo 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 Chico, dispara Eran difíciles Aún seguimos aquí Bestiario actualizado Draugr pesado Tarda un instante en recuperarse Tras asestar un golpe Si lo esquivamos Quedará expuesto Para el contraataque Vale, ha añadido El último párrafo Si estas cosas logran Congelarnos Mantén la defensa Y bloquea hasta que termine La descarga Vale, eso no hace falta Cogerlo Vale, no hay nada Por aquí Esta es la rueda Pero aquí había algo Era como llegábamos Aquí no llegábamos A la cadena ¿Cómo abrimos esto? Yo pensaba que esta Iba a ser la forma De llegar ahí ¿Cómo llegamos ahí? No puedo saltar Desde ahí tampoco Se puede saltar Y desde ahí Tampoco puedo saltar A esa roca Y de ahí allí Aunque se tiene que poder Tiene que poder Porque hay jarrones Si hay jarrones Se tiene que poder saltar allí Vale, a lo mejor Subimos ahora Y bajamos ahí Claro A lo mejor es que yo Lo quiero hacer al revés Puede ser Lo más seguro Vale ¿Dónde? Vale Lo he visto Lo he visto Desde aquí No le voy a dar Tiene que estar A ver No Baja Un poco No Apunta ahí Coño Tantos muertos ¿Estaremos a salvo ahí dentro? ¿Crees que estamos a salvo Fuera? Kratos es así de directo Pero ya lo conocemos ¿No? Más acero Esto como son recursos Me imagino que servirá En algún momento Para mejorar las cosas Plata A troll Ah no Son ladrones Están intactos Mira Que alguien prepare el fuego Sin los cuchillos Demasiados días Sin carne ¿Carne? ¿Nosotros? Detrás de mí ¿Y si estos también cambian? Los mantendremos con vida Sacaremos su carne Poquito a poco Esta lucha es solo mía Madre mía Os queréis enfrentar de verdad Grato Madre mía Pero vosotros ¿Dónde vais? Vosotros Pero si soy uno Mintundi ¿Vosotros Simplemente A O Un 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 Mierda Este no lo había visto Vale, parece que lo ha matado ¡Chico! Cierra tu corazón ¡Hostias! Que cambien después de muerto Vale, y esto no se puede usar el hacha Vale, y esto no se puede usar el hacha ¡Chico! 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 Volvieron ¡Volvieron! ¡Vo... Volvieron! Sí, lo he visto Vale, parece que vuelven a la vida Eso tiene que estar relacionado Con las cosas raras que están pasando en el bosque Por aquí ya no podemos volver Entonces a lo mejor eso lo hemos perdido Vale, aquí no se puede subir No, hay un pasadizo Sí, la cadena, la había visto Vale Vale, es una espada Te llevabas de una forma que parecía algo Pobre, es que se ha quedado totalmente Uf, he hecho mierda De vez que se ha Se ha visto obligado a darle Te habrían matado Lo sé, tenía que hacerlo Eso lo sé, pero Que sí, que no es fácil ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Espera, no No me rindo, puedo hacerlo Solo tengo que Bueno Recuperar el aliento Venga Estoy listo Atreus Atreus se quiere esforzar Para que su padre esté orgulloso de él Pero no puede evitar que él Pues tiene una sensibilidad Pues que Kratos no tiene Pero no la tiene Porque él ya pasa por mucho Entonces es como él dice Él su corazón lo tiene encerrado Entonces Vale, por aquí no hay manera de pasar Por allí antes Aquello parecía que tenía un pasadizo Ay, y yo lo que quería era Volver a aquella parte de la cadena Mira Para ser efectivo en combate No debes sentir nada Por el enemigo Nos espera un camino largo y cruel No es un lugar para un niño Sino para un guerrero Lo entiendo Más a cero A saber quién es Por aquí no se puede bajar, ¿no? No consigo que esta zopenca estrarica Cruce el puente Tiene miedo de algo Que hay en esos árboles ¿Que hay dónde? Padre Lanza el hacha a ese árbol Al otro lado del puente El que tiene el tronco blanco Vale, vamos a ver Hazme caso esta vez Por favor Tenía razón ¡Ey! Algo listo debes de ser Chico Eres un chico, ¿verdad? Sí ¿Tiene nombre? Es un chico, sí Nunca me ha preguntado mi nombre Así que yo tampoco a ella ¿Cuál es? Brock Vera Logan Habla con los animales Oye Sé que no me vas a creer Pero Esa hacha que tienes Esa la hice yo mismo Con mi hermano Es de las mejores Así que no dejes que nadie Trabaje con ella Excepto nosotros ¡Hala! Hay que tratarla de forma especial O se estropeará Y no habrá nada que hacer Puedo mejorarla ahora mismo Si lo deseas Maldita sea ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón No te creo Ven, chico Tiene una runa Con forma de orca Debajo del puño ¡Oh, dir-mur-ha-dum-bar-bac-rof! Era nuestro sello De mi hermano y mío Antes de separarnos Tengo la mitad de él aquí ¿Ves? A ver ¿Vas a querer que la mejore o no? Muy bien Espero que la mejores Encima que te va a hacer un favor Hombre Y la otra mitad del sello La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era mío ¡Míra! Pues nada A ver que nos ofrece Brock Mejorar el arma Estás en una tienda de enanos Aquí puedes mejorar el equipo que ya tiene O fabricar un equipo enteramente nuevo Brock te ha dado una llama helada Un recurso poco común Los recursos del mundo pueden servir Para fabricar y mejorar el equipo El equipo de Kratos Tiene niveles de poder y estadísticas Al mejorar el hacha Aumentan el nivel y la fuerza Lo que conlleva un aumento del nivel de poder Y las estadísticas globales de Kratos ¿Vale? Mejorar el arma Aquí se muestra el nivel de poder Y las estadísticas de Kratos Pulsa L3 para ver las descripciones Se puede aumentar la cantidad de daño De un ataque rúnico Aumentando el poder rúnico ¿Vale? Esto es lo otro que aparecía Que he dicho antes Que no entendía del todo que era ¿Vale? Pues es esto Se puede reducir el tiempo de reutilización De un ataque rúnico Aumentando la reutilización Cada estadística ofrece unos beneficios En el juego Pulsa L3 Al mejorar un objeto El nivel de poder Y las estadísticas que sostengan Se mostrarán en la tarjeta del objeto Y se reflejarán en la tabla de estadísticas De Kratos Estas estadísticas se aumentan Permanentemente al mejorar un arma Para influir en las estadísticas de Kratos Hay que equiparse con otros objetos Los recursos necesarios Para mejorar un objeto Se muestran en la parte inferior De la tarjeta del objeto En este caso Una llama helada Que es lo que no ha dado Mantén pulsado Cuadrado Para mejorar el hacha Leviatán Mejora de hacha Leviatán Realizada Tienen nuevas habilidades Disponibles en la pestaña Habilidades Vale Para volver a mejorarla Hace falta otra llama helada Que no tenemos Porque pone 0 de 1 Y pone ahora el hacha Tiene el nivel 2 Encuentra otra llama helada Para mejorarla más Y entonces subiría De 25 a 40 a la fuerza Al mejorar las armas Se desbloquea la compra De nuevas habilidades Ve a la pestaña De habilidades del menú De pausa para comprarla Tenemos la túnica de ladrón Que es defensa más 10 No, defensa 10 Y el guarda hombro De piel de jabalí Que aumentan la fuerza Y la defensa Pero menos Las dos valen 5000 Claro Aquí tenemos que apostar O por la defensa O por un mayor Ataque Y un pelín más De defensa Bueno Pues yo creo que voy a Voy a apostar Al final Por la fuerza Y un poquito De defensa Para mejorar Le hacen falta 750 de plata Y dos de acero Y tiene una ranura De encantamiento Vale Si la mejoramos Pasa de tener 12 de fuerza A 14 Sumaríamos dos de fuerza Pero sumaríamos Cuatro de defensa ¿Ve? Esto ya es más importante Porque Me ha hecho dudar Lo de la defensa Que solo aumenta Un punto Pero si ahora Nos aumenta Cuatro más Y no es mucho dinero Vamos a mejorarla Ah, mira Le podemos vender Los juguetes Vale Pues si no tiene Otra utilidad Pues se los vendemos Le vamos también A mejorar La armadura A Treu Y le vamos a hacer Esta Túnica de luchador Básica Esta vendría A ser Que reduce El tiempo De recarga Y además Le hace daño A los enemigos Cuando están En el aire Pero todavía No podemos lanzar A los enemigos Al aire Entonces Es tontería Este vendría A ser Por la salud Que viene bien Que el crío Te encuentre Piedras de salud Pero vamos a hacer esta Vamos a apostar Por el daño Pone Los enemigos A los que ahogue A Treu Recibirán más daño Yo por el momento No he visto A Treu Lanzarse Encima de Ningún enemigo Pero bueno Vamos a hacer Esta Que bien Hostias Pero Y mi asa Si 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 La verdad Es que se nota Que cabrón ¿Por qué me sale Por ahí Que tengo peligro Y está aquí Me despista Un montón A tu padre Se le da bien Matar ¿Quieres ser Como él? No No Este camino Lleva a la montaña Os llevará En la dirección Correcta Si ¿Queréis volver A ver la mercancía? Vale Antes de seguir Te has equipado Con una armadura Que tiene Una ranura De encantamiento Los encantamientos Solo se pueden insertar En armaduras Y talismanes Que estén equipados Los encantamientos Proporcionan Bonificaciones A las estadísticas Y ventajas Únicas Cuando los insertas En tu equipo Algunas armaduras Pueden tener Hasta tres ranuras De encantamiento Pulsa Cuadrado Para seleccionar La ranura De la armadura Equipada Símbolo 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 De perseverancia Selecciona un encantamiento Y pulsa Equipada Para insertarlo En la ranura De esta armadura Y esto Y esto Y esto me da Dos más De defensa Vale Has insertado Correctamente Un encantamiento En esta armadura Para conseguir Más encantamientos Explora el mundo O cómpralos En las tiendas Cuando los ofrezcan Vale Pues veis Al final Mira tú por donde Yo que estaba preocupada Con apostar por el ataque Y mejorando un poco El arma Hemos No El atuendo Hemos mejorado La defensa bastante Y ahora Dos puntos más Vale Pues vamos más equilibrados Así Vale Se puede extraer Importante Esto está bien Para saberlo Vale Pues vamos a apostar Por esta Por mejorar El ataque con R2 Y creo Que con lo que queda Se podía mejorar Todavía A Atreus Anda Y esto también Se puede mejorar Ah no Esto es que lo tenemos ya Vale Pues vamos a mejorar La única que podemos Y ya Más no hemos podido apurar Ni la experiencia Ni los recursos Hemos apurado Lo que hemos podido Brock Encontramos a este enano Camino de la montaña Es herrero Un herrero famoso Por lo visto Hizo el hacha Leviatán Y también la mejoró Para padre Es brusco Y gruñón Pero me cae bien De todas formas Espero volver a verlo Algo me dice que sí Los rostros de la magia Vale Un nuevo tipo De coleccionable Igual que le hemos vendido Los juguetes Seguro que esto también Encontramos esta máscara Aterradora En la parte peligrosa Del paso del río Hay que estar pendientes De si hay más Alguien podría darnos Plata por ellas No podemos bajar De ninguna forma Ahí es donde estábamos Antes Ahí es donde salía El espectro Vale Ya aquí Vale Por ahí hay que continuar Aquí va a ser Por donde conseguimos Bajar O sea que al final No lo he perdido Ahí está la cadena Ey ¿Qué es eso? Es verde ¿Me dará vida? Nueva tarea Los ojos de Odín Uno de cincuenta y uno Los ojos y oídos Del dios cuervo Están por todas partes Cuervos de Odín Abatidos Uno de quince Acaba con los espías Alados de Odín Hay cincuenta y uno En total Hay mogollón De cosas Hay mogollón De cosas Menos mal Que da la sensación De que es como Una especie de Mundo abierto O mundo Semi abierto Donde Creo que nos van a permitir Hacer Backtracking Me ha dejado solo En la pelea Sí La gente es una cosa Pero con todo lo demás Pelea hasta que te diga Que pares O estemos muertos Ponle ganas O volvemos a casa Lo entiendo Muy bien Vale Pues aquí está el cofre Que tantas ganas Tenía de coger A cero Ahí tenemos La furia A tope La dejamos abierta Espera Otra vez estamos aquí Sí Sí Ya lo sé Ya lo sé Ey Un cuervo Estoy escuchando Un cuervo Y eso tiene pinta También de máscara Efectivamente Otra máscara Y estoy escuchando Un cuervo ¿Dónde puñeta Está el cuervo? Ey Vale Pues de aquí en adelante Hay que estar pendiente De los cuervos Estoy escuchando otro Ah vale Pero este Se ve que era de verdad No me troleéis Continúo hacia la montaña Ya sé Ya sé que tengo que continuar Hacia la montaña Ey Ese cofre Tú Que no lo había visto Ese cofre No lo he visto Como me lo he podido perder Pues nada Hay que volver allí Hombre No se va a quedar Eso ahí abandonado Hombre Que esta plata Nos viene muy bien Bueno Pues ahora que ya le hemos echado Un vistazo Bueno pues como decía Ahora que ya le he echado Un vistazo Al escenario Hemos conseguido Otra máscara Hemos descubierto Otros cuevos Cofres Hemos abierto Atajos Vamos A seguir avanzando Vale Andaos con ojo Ahí dentro Ese lugar Os puede dejar Para el arrastre Vale Se puede retroceder Eso está bien Saberlo Venga Vamos a seguir avanzando Un poco Creo que podemos pasar Por aquí Sí Y ahí también hay algo ¿Lo veis? Eso es un cofre Por aquí Por aquí Vaya Tentador Ahí hay un cofre Mierda Pensaba Que lo habíamos cerrado Y no lo íbamos a poder abrir Más acero A ver ¿Cómo hacemos esto? No Yo creo que así No va a ser Vale 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 Vamos Hijo mío Espera Ahí Y si hago esto Mierda Claro Que lo hablate ¿Pero por qué Bajo tan lento? ¿Será Será posible? Vale Mi idea No era mala Pero yo lo que quería Era que bajara de golpe Y lo aplatara Pero bueno No era mala Del todo Porque en realidad El otro ha muerto Así Joder Macho No No Mierda Vamos a morir Vamos a morir Corre 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 ¿Por qué ahora ¿Por qué ahora sí Ha bajado de golpe? ¿Por qué ahora sí Ha bajado de golpe? Me han hecho trampas Oye tú señorita Te estoy viendo Tengo aquí a la sinvergüenza Que últimamente Le ha dado Le ha dado Le ha dado A la señorita Últimamente Por subirse Encima de la torre Del ordenador A acostarse Y a beber De mi vaso De agua Yo normalmente Siempre tengo aquí Un vaso de agua Por si necesito beber Y ahora ella dirá Oye Que el bebedero Es de las dos Somos familia Aquí se comparte todo Tú cúbrete Ahí está Dale Dale Nueva tarea Cegador Matar o dañar A enemigos Con tajo Del ejecutor Raja a los enemigos Manteniendo pulsado R2 Con el hacha Madre mía Ahí hay un montón De objetivos Esto luego Cuando llevemos El juego Bastante avanzado Que será cuando Empecemos A cumplir Con todos Esos objetivos Pues tendremos De repente Una avalancha De puntos de experiencia Que nos vendrá Bastante bien Ah Espérate Que aquí Se ve que hay Otro ¿Eh? A lo mejor Es que salen De manera infinita Hasta que pasen En la zona Joder Ay Dime ¿Qué quieres? Vale Vale Podemos clavar El hacha ahí Y clavarla ahí No Vale Están todos muertos Y el cofre También Está bajando No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué quieren entonces Que haga? Tengo que abrir La puerta A menos Que quieran Que lo haga Desde aquí Que no se puede Vale Vale Se podía subir Más Entonces Ahora tengo Más marcas Vuelve A hundirse Ahora Chicos Voy Vale Vale Por ahí No podemos Subir Vale Tiene que haber Algo Por aquí Runas Tienen que haber Runas Por aquí Vale Espérate Espérate Porque Cuando salga De aquí Y deje Eso bajar Habrá Una nueva Plataforma ¿Esto qué es? Ah Interesante Vale Otra máscara Entonces Me da a mí Que las cinco primeras No las hemos dejado Vale Vale No creía Que saliésemos Vivos No permitiré Que muramos Vale Tienen que haber Tres runas Para este cofre Vale Ahí veo Una Este es el cofre Que hemos visto Antes No vamos a volver A bajar Ni locos Entonces Tiene que estar Por aquí El otro El que tiene Forma de R Ey Ahí Vale ¿Cómo llego Entonces Hasta ahí? Espérate Ahí está Qué bueno ¿Eh? Qué bueno Está todo Súper bien pensado Me está molando Un montón El juego Cuerno de hidromiel Sangrienta Legendario Has recogido Uno de los tres Cuernos de hidromiel Sangrienta Que necesitas Para aumentar Tu ira máxima La hidromiel Es una bebida Poco común Que intensifica La ira Encuentra Los nueve cuernos Repartidos por el mundo En cofres Sellados con magia Cada tres que recojas Aumentarán Tu ira máxima Como las manzanas Y pues está Chulísimo Por aquí No vamos a tardar En dejar el capítulo Y de hecho Vamos a dejar el capítulo Y yo lo voy a dejar Por hoy Que llevo varios capítulos Grabados Vaya Nunca he estado Tan cerca De la montaña Es enorme Ojalá mamá Pudiera verla Vámonos Ya es la segunda vez Ya es la segunda vez Que hace el amago De querer tocar a su hijo De querer abrazarlo De querer darle Aunque sea una palmadita En la espalda Y no se lo permite No se permite Ser un poco blando Con Atreus Pero bueno Este viaje Tiene pinta de que Los va a acercar más Como padre Y como hijo Creo que ya lo he dicho En alguna ocasión Que me recuerda mucho La historia A Joel y a Eli En fin Vamos a seguir Con la aventura Tenemos que seguir Viendo las cosas Poco a poco Seguro que nos esperan Muchas sorpresas Espero que os quedéis Aquí conmigo Para descubrirlas conmigo Y antes de iros Que no se os olvide De dejar el like Y suscribiros al canal Que es de las pocas cosas Que quedan gratis Bye